Hoy viviremos un gran día en EA Sports, partidazo entre dos equipos que se tienen muchas ganas. ¡Hola, hola! Bienvenidos al Estadio Azteca de Ciudad de México, Manolo Lama y Paco González al frente. ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! Espero que disfruten de este partido. En el campo está la América, que se verán las caras con los tiburones de Veracruz. Paquito, ¿tú qué opinas de este equipo local? Hasta ahora han tenido un rendimiento por debajo de lo esperado esta temporada, pero aún queda tiempo para escalar en la tabla a pesar de haber cruzado ya el Ecuador de la temporada. Oye, González, ¿te has fijado en las estadísticas? Así es, Manolo. En este partido se ven las caras, la mejor defensa del campeonato. Y encima juega en casa contra el equipo que menos goles ha conseguido hasta el momento. ¡Sólo! ¡Gracias! Esta es la alineación del equipo de casa como ven en sus pantallas Hoy saltan al césped con un 4-2-4, Paco Es una táctica bastante original y muy ofensiva, Manolo Vamos a ver poco juego en el centro del campo En pantalla tienen cómo formará el equipo visitante en este encuentro Y aquí vemos la formación de ese equipo con un 4-5-1, ¿qué tienes que decirme, González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a dos medias puntas jugando en la zona de tres cuartos justo por detrás del delantero La pelota comienza a rodar y con él ¡Tiene apoyo! ¡Chuta puerta! Van a tener una ocasión desde la esquina ¡Ojita el disparo! ¡Vaya churro de tiro! ¡Nadie le corta el paso en ese costado! ¡Tiene el gol y dispara! ¡Fuera! ¡Se ha venido abajo ante la presión! ¡Han ido a buscar las cosquillas! ¡Y se las han encontrado! ¡Dispara! ¡Lo intentó casi sin ángulo y no ha acertado por muy poco! ¡Desde luego ha estado a punto de sorprender a todos! ¡Tran los primeros 45 minutos de empate en el marcador y el equipo de fuera está mejor de lo esperado, creo yo! Visto lo visto, el resultado tampoco es tan raro, Manolo El equipo visitante está en su línea de cara El gol está negado, pero hoy al menos está sabiendo defender muy bien el 0-0 Da comienzo la segunda parte del partido ¡Mene! ¡Mene! ¡Qué paradón del portero! ¡Se la pasa un compañero para iniciar jugada! ¡Prueba el disparo! ¡Qué lástima de tiro! Porque han sacado de esquina muy bien Se veía que era una jugada ensayada, González Pues se debió perder el entrenamiento, se veía Manolo Desde luego Manolo es una gran noticia Y sobre todo muy buena para el club Quiere el gol y dispara La pelota se ha marchado por línea de fondo, córner ¡Ojito que busca el gol! ¡Gol! 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 Gol del equipo que mejor jugaba y que mejor... Y se queja el atacante y le hace el gestito de las gafas en línea, Manolo Pero... Busca el gol desde ahí ¡Gol! 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 Sinceramente... Y hemos llegado Finaliza el partido En 30 segundos Pac, ¿qué opinan de este partido? Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos siempre lo hacen a cara de perro Hay mucho en juego Más que un simple partido de fútbol Aunque hoy he visto mucho juego ofensivo por parte de los dos Pero siempre han sabido llevar la voz cantante Y la victoria es bien merecida ¡Gol! 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 ¡ ¡Gracias!